amigos bienvenidos a la simulación de canal 49 semana de campeonato de conferencia y vamos a enfrentar nada más y nada menos que a los empacadores de green bay como ya se los había dicho fue el único equipo que me ganó en la temporada en mis simulaciones por tal motivo voy a visitarlos en su casa en el lambo field para ver si es que paso al super bowl o hasta aquí me quedé en el medio tiempo voy a hacer todas las las highlights de los juegos de reales green bay contra tampa y cansa city contra los bills de buffalo a ver qué tal nos va comienzan las acciones recibimos el balón patada viene richie james patada no tan larga sale a la 20 a la 25 y llega casi a la yarda 30 a la 29 desde la 29 empezar el primer drive ahí están las estadísticas de jimmy garopolo del año pasado de casi 4000 yardas 27 touchdowns por 13 intercepciones primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene rápidamente maquinón maquinón gana 10 yardas y 10 yardas exactitas primero 10 en la primera jugada mi estrategia establecer el ataque terrestre bien aquí monster monster un corte bien se quita uno se va se está escapando la 40 al medio como hoy bien hasta no hasta la 30 hasta la 29 del territorio de los empacadores de green bay bien por los niners esa es mi estrategia voy a correr el balón correr el balón como en el campeonato de conferencia del año pasado no me voy a inventar nada y es primera oportunidad 10 yardas por avanzar garopolo secha para atrás busca receptor ahí tiene george kirtle bien 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 george kirtle a la yarda 20 a la 15 señores a la 15 ya estamos en zona roja primera oportunidad 10 yardas por avanzar este drive asesino matón y demoledor de los niners kirtle se mueve hacia el lado izquierdo formación se regresa hacia la derecha ocho segundos para sacar la jugada 6 viene la corrida con monster monster intenta ganar le sacó ahí al penas unas es la jugada con menos yardaje de este drive 3 yardas solamente pero ya estamos tocando la puerta segunda oportunidad 7 yardas por avanzar llamo nombre del lado izquierdo cruza es la jet sub con divo samuel divo samuel se está escapando bien se está escapando casi a la yarda 2 a la yarda 2 señores a la yarda 1 primero y gol en la yarda 1 con divo samuel esta jet sub recuerden que estoy jugando con el equipo completo o con lo que más me permite la play y aquí viene bien ahí está touchdown 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 rajim monster una yarda acarreo de una sola yarda rajim monster touchdown y san francisco rápidamente se va arriba en el marcador con el ataque terrestre apenas un paso en este drive vieron ahí el bloqueo de tron williams y yo creo que no lo tenemos que dejar ir no le está pidiendo mucho 30 millones creo por año pero ese lado ciegos señores recuerden que es la seguridad del caro de garó polvo del coreba que vaya a estar en los controles el extra de gol bueno 7 a 0 viene el kickoff y le pegué al poste me encanta pegarle al poste ahí está desde la yarda 25 vendrá aron rogers a los controles y sus números del año pasado 4 mil yardas un poquito más de 4 mil yardas 26 anotaciones sólo cuatro intercepciones y este año está jugando bestial primero 10 yardas por avanzar viene un solo viene un hombre del lado derecho ese engaño de jet sub viene aaron jones y aaron jones gana tres yardas segunda oportunidad 7 yardas por avanzar un solo hombre al lado de rogers se echa para atrás es pues jugada de pase le viene la carga sale corriendo cruza el pase viene completo con divante no quien fue lazar tercera y uno por avanzar tercera y uno por avanzar venga por el centro ahí llegó jason barrett pero logró el primero y 10 primero y 10 formación pesada de la izquierda formación y dos hombres atrás de aaron rogers desde el centro vendrá el balón se mueve el ala cerrada del lado derecho cambian el lado fuerte viene aquí el corredor y ganó y ganó y ganó tres yardas segunda y siete por avanzar formación pesada del lado derecho viene nuevamente y hay un castigo hay un castigo un pañuelo sale en la jugada y es un holding de los empacadores van para atrás señores segunda y 16 segunda y 16 desde la formación escopeta un solo hombre del lado al lado de aaron rogers aaron rogers hecha para atrás viene es el pase escape con aaron jones aaron jones a la ya da 38 pero tercera y largo tercera y 11 por avanzar aquí pueden detener los niders tercera y 11 tercera y 11 ay que pase a la esquina chairman lo quemaron primero y 10 por avanzar de los empacadores pudimos haber detenido ok primero y es por avanzar viene aquí aaron jones rompe por el centro se quita y logró el primer 10 y están avanzando bien los empacadores y con esta jugada me parece que se va a acabar el primer cuarto se acaba el primer cuarto primer cuarto de las acciones san francisco arriba 7 a 0 pero los empacadores están moviendo muy bien el balón vamos a ver si son capaces de sacar puntos o si mi defensiva puede tener todavía estamos para evitar que logren al menos 3 primer 10 por avanzar viene viene rogers rogers busca su escape aaron jones ahí estuvo no sacó absolutamente nada segunda oportunidad 10 yardas por avanzar un solo hombre detrás de aaron rogers formación pesada del lado izquierdo es engaño de no no es engaño de corrida viene rogers tiene tiempo nuevamente busca con su ala cerrada y sacó otras siete yardas tercera y tres por avanzar formación cerrada formación cerrada se mueve el ala cerrada viene bien viene bien venía el bloqueo y se lo quitó bien excelente arick armstead se quitó el bloqueo del ala cerrada venía como una especie de bloqueo de trampa vean ahí está arick armstead detiene aaron jones y hasta aquí no sé si se la vayan a jugar los empacadores pero detuvo ahí armstead no creo yo creo que van a ir por tres ahí está me hizo cross mason crosby listo para el gol de campo y yo y casi lo bloqueo y bueno es bueno de mason crosby vean ahí casi lo bloqueo va a ir a menos mosley y el extra es bueno 7 el punto el gol de campo perdón 7 a 3 y salió richie james va a salir un poco más allá de la yarda 20 a la yarda 24 23 desde ahí empezará el primer drive del segundo drive de los niners que siguen arriba por 4 puntos logramos solamente reducir el ataque de los empacadores a 3 primera oportunidad 10 yardas por avanzar cambia la formación un galopolo vuelve a cambiar está detectando algo ahí viene la corrida viene aquí en aquí monster no nada absolutamente nada segunda oportunidad 10 yardas por avanzar galopolo se echa para atrás tiene presión bien aquí en cero miedo george kittle primero y 10 y más primero y 10 y más excelente jugada a la 42 viene aquí la jugada por fuera la pichada viene monster se está escapando a la 50 la y hacia el corte y lo sacaron lo sacaron bien primero y 10 yardas por avanzar que buena corrida y es que es aquí monster tiene que ser mi caballito de batalla en este partido primero por dos 10 yardas por avanzar viene nuevamente monster 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 buscaba solamente ganó un par de yardas 3 yardas segunda y 7 por avanzar desde la formación y se mueve jordan reed del lado izquierdo le entrega el balón a tevin coleman tevin coleman jala gira jala 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 bien ganó más de lo que parecía tercera y tres por avanzar importante tercera y tres venga tercera y tres dos a las cerradas de la derecha viene mostrano hoy no llegó no llegó pero me la voy a jugar es la final de la nacional es la final de la nacional señores pero vamos a intentar vamos a intentar provocar vamos a intentar provocar esta brinco el de los empacadores no no brincó el de los empacadores y se la marcan a lincoln tomlinson no puede ser señores ustedes vieron que el que brincó fue el defensivo me la voy a jugar de todos modos cuarta y seis por avanzar a qué coraje cuarta y seis era 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 invasión de la zona neutral de la defensa de los empacadores señores primero viene aquí cuarta bien ahí está ya rápido bien viene aquí está ahí está ahí está ahí está yo quiero bien excelente y llegamos a la pausa de los dos minutos primero y diez jugando agresivos no podemos ceder nada primero y diez yardas por avanzar viene la corrida con raheem monster raheem monster rompe un tacleo viene y choca con gandry porno estamos en adentro de la yarda 10 en la yarda 7 con 1 45 en el reloj primero y gol primero y gol viene viene garópolo en el centro se lo bloquearon se lo bloquearon en la línea segunda por segunda y gol por segunda y gol perdón en la yarda 7 viene el pase pantalón no puede ser le llegaron derrius smith captura a garópolo ahí está la captura ya es que se tardó en chocó ahí mi corredor del escape y ya ya para qué pongo pretextos me agarraron atrás en la tercera y gol y largo son 20 casi 20 yardas 19 yardas vamos a intentar otra vez bien el pase escape no la leyeron perfecto y hasta ahí llegó a la yarda 20 pide tiempo green bay quieren tener el balón nuevamente vamos a intentar el gol de campo aquí si no me la puedo jugar está lejísimos vamos a sacar aunque sea 3 que coraje viene el gol de campo de roby gold y por el centro es bueno tres puntos más para los 49 de san francisco el gol de campo de roby gold bueno 10 a 3 arriba en el marcador importante irnos arriba en la pizarra y no permitir que ahorita haga nada green bay porque ellos van a recibir en la segunda mitad viene aquí la patada no muy larga sale a la 20 a la 29 y aquí viene nuevamente aaron rogers a los controles san francisco ventaja de 7 puntos escasos 7 puntos queda menos de un minuto vamos a ver si hicieron rogers intenta hacer algo más primero por nadie ya es por pasar bien el pase rápido con devante adams devante adams llegó a la marca el primer 10 y primer 10 y tiene su primer en su segundo tiempo fuera primer 10 por avanzar en la yarda 36 del territorio propio roger sale corriendo tira el pase rápidamente con con aaron jones y no logró mucho juegas en serie segunda y 11 por avanzar roger se mueve sale corriendo sale corriendo sale corriendo se barre se desliza quedó corto tercera piden su último tiempo fuera tercera y cuatro por avanzar tercera y cuatro yardas por avanzar un solo hombre al lado del lado bien ahí el pase rápido con el ala cerrada primero y 10 quedan cuatro segundos tres segundos última jugada rogers tira el pase largo y completo pero se acabó el tiempo tenía en posición ya al menos de gol de campo pero se acabó el tiempo señores nos vamos al descanso del medio tiempo san francisco arriba por 7 puntos y vámonos con el reporte aquí están las estadísticas pero el reporte de los juegos de las finales de conferencias reales y empezamos con el partido de los empacadores de green bay recibiendo a a los bucaneros de tampa a rogers aaron jones davante adams con tom brady contra tom brady mike evans antonio brown que creo que antonio brown no va a jugar pero bueno venía venía empezaban las acciones recibía el equipo de green bay venía el primer drive de los empacadores ahí venía aaron rogers venía la presión salía corriendo tiró un pase quien sabe cómo y era capturado ahí por su ala cerrada vean cómo lo tiraba a quien sabe pero con la magia de aaron rogers era completo casi hasta el medio campo así empezaba el drive de los empacadores otra vez nuevamente rogers era capturado ahí nuevamente capturado segunda y 10 por avanzar le llegaba nuevamente la captura le estaban cargando a rogers los bucaneros y se les complicaba el drive tercera y tres y vean lo que hacía aquí aaron rogers tiraba el pase y vean ese atrapadón ese atrapadón del 19 de los empacadores de green bay del receptor touchdown atrapadón 56 yardas en tercera y 13 se convertía en anotación en medio de tres vean a una mano la bajaba a una mano la bajaba entre tres bucaneros y se iba hasta la anotación la magia de aaron rogers poniendo arriba a los empacadores 7 a 0 venía el primer drive de tom brady compañía venía el pase rápidamente con leonard fournette y era 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 un buen avance pero venía un castigo que los echaba para atrás un holding de los bucaneros de tampa primera y 20 por avanzar vean todo el tiempo que tenía que tenía brady que ahí completaba el pase rápidamente con chris goodwin y pero no era suficiente los detenían y volvería a tener el balón los empacadores de green bay venía el regreso y van a empezar nuevamente desde la yarda 15 pero vean ya estaban en zona roja según todo bien ya en el segundo cuarto vean a los rogers corría corría que iba a entrar y se barría se barría a dos yardas a una yarda de entrar y vean cómo se complicaba en segunda y gol era interceptado error de a los rogers dos errores no haberse aventado a la anotación y haber tirado ese pase sin leer vean se atravesó el safety nunca lo vio buscaba devante adams jordan whitehead era incompletaba pero los bucaneros no podían salir de ahí tenían que entregar el balón vean el cañonazo de bradley pinion hasta la 25 del territorio de los empacadores intentaba salir ahí casi hasta la yarda 40 desde ahí empezaba el drive de los de los empacadores con menos de dos minutos en el primer carro y vean nuevamente a roger se equivocaba buscando la trayectoria de la banderola con devante adams vean el safety se adelantaba un pase atrasado y nuevamente tenían el balón los bucaneros los empacadores perdonando vean el engaño de brady quedaba un minuto vean el pase ahí en la esquina y la corrida touchdown touchdown de los bucaneros se iban arriba lo que parecía que podía haber sido una ventaja amplia de los de los empacadores de 14 a 0 o al menos 10 0 se convertía en el empate empate aquí vean rogers todavía buscaría algo antes de que acabara el medio tiempo vean el pase completo con el ala cerrada estaban en la 35 estaban dentro de la zona roja con nueve segundos en el en el en el cuarto vean buscaba nuevamente la banderola y ahora si era completo completo con la sart la sart touchdown antes de que acabara el medio tiempo arreglaba y remediaba sus errores aaron rogers vean el pase ahí a la esquina touchdown de la sart y los empacadores se iban 14 a 7 arriba en el marcador y así acababan las acciones del primer el primer medio veamos las estadísticas de este encuentro los empacadores lanzando más los bucaneros prácticamente sin correr el balón pero vendrían las acciones del tercer cuarto ya vean los bucaneros ya estaban en el territorio de los empacadores y ahora si van a intentar pero venía el fumble fumble de tom brady lo recuperaba y le recuperaba smith lo recuperaron los empacadores y parecía que la tarde se ponía color de hormiga contra los contra los bucaneros contra los empacadores de green bay sea darius smith provocando el error de tom brady y los empacadores nuevamente con el balón aquí viene venía el pase rápidamente de rogers ya estaban en la 24 de tampa pero eran detenidos no llegaban al primer 10 y te tenían que conformar con tres puntos solamente sin embargo el gol de campo era bueno y se iban arriba los empacadores 17 a 7 ya con el tercer cuarto expirando pero venía la corrida aquí vean 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 la escapada de jones vean la escapada hasta la 30 a la 20 a la 10 lo que necesitaban los empacadores contestar rápidamente touchdown de 65 yardas y se metía nuevamente en el marcador los empacadores vean el lamento de aaron rogers no puede creer lo que está pasando vean el escapadón de jones 65 yardas señores no habían corrido los bucaneros y aquí se les ocurrió y se escaparon vean aaron rogers nuevamente tenía el balón venía el pase rápidamente ahí estaba con devante adams que casi se escapaba ya en el tercer cuarto mediados del tercer cuarto señores los empacadores arriba por tres puntos estaban vean como vean las cadenas 40 yardas en esta jugada vean el atrapadón de levante adams y casi se escapaba levante adams vean ahí bien por los empacadores estaban tocando la puerta señores estaban tocando la puerta podían finiquitar aquí el partido aaron rogers no encontraba intentaba correr nuevamente y lo capturaban en la yarda 3 con menos de 3 minutos en segunda y gol vean a los empacadores intentaban intentaban algo venía rogers y le llegaba la captura le llegaba la captura el disparo del safety whitehead y era tercera y gol tercera y gol para los empacadores rogers no encontraba nuevamente le llegaban y era capturando rogers atrás dejaban ir 7 puntos y se tenían que conformar con 3 y venía el rol de campo de crosby que era bueno y se iban arriba los empacadores 20 a 14 pero quedaba 2 minutos para el señor Tom Brady y compañía con 2 minutos necesitan una anotación necesitaban una anotación los bucaneros y ahí venía Brady a intentar la hazaña 20 a 14 3 tiempos fuera Brady en los controles no le llega a nadie viene el pase rápidamente con Miller y es completo ahí venían jugadas en serie Brady buscaba nuevamente receptores estaba buscando receptores y ahí encontraba rápidamente a Goodwin y ahí era completo hasta la yarda hasta la yarda 45 se movía el drive de los bucaneros vean el pase ahí completo con Mike Evans a la 25 55 segundos viene Brady Brady busca su receptor nuevamente ahí está nuevamente Goodwin a nuevamente primero y 10 por avanzar señores en la yarda 13, 50 segundos Brady en los controles no le llega a nadie viene el pase rápidamente ahí con Donald Fournette 31 segundos, segunda y 6 por avanzar viene Brady y le llegaban el fútbol el fútbol, el balón suelto y la alcanzaba a recuperar Tristan Wirth me parece vean tercera y 16 venía el pase y nadie lo estaba cubriendo nadie cubría a Miller increíblemente dejaban solo el receptor de los bucaneros y los y los bucaneros se iban arriba Aaron Rodgers no lo puede creer los tenían en tercera y 16 con 11 segundos que pasó y viene el extra que es el que les da la ventaja a los bucaneros 6 segundos Aaron Rodgers nuevamente su sueño de llegar al Super Bowl se acababa se acababa los bucaneros por un punto los empacadores dejaron ir el juego oportunidades desperdiciadas errores de Rodgers y una mala defensiva al final le da la ventaja a los bucaneros y los bucaneros se meten al Super Bowl 55 vámonos con este otro juego los jefes de Kansas City los actuales campeones de la NFL recibiendo a los Bills de Buffalo y la mafia de Josh Allen y empezaban los cartones desde el Rarul Head venía el juego por el campeonato de la conferencia americana y así empezaba Touchback pero vean rápidamente los jefes ya estaban en el territorio de los bucaneros venía la carga y le llegaban a Mahomes le llegaban a Mahomes y se complicaba el drive segunda y 14 Mahomes Mahomes en los controles seguía buscando buscando no encontraba nadie vean salía por piernas Patrick Mahomes a la 30 a la 20 a la 15 a la 10 a la 6 a la 7 a la 7 por piernas se escapaba los Bills no podían detener a Mahomes y los jefes ya estaban tocando la puerta en la yarda 3 formación abierta Mahomes ahí está buscando a su receptor y vean en tercera y gole era detenido se tenían que conformar con 3 puntos los jefes pero pegaban primero 3 a 0 arriba los jefes venían los los Bills de Buffalo en su primer drive Josh Allen completaba rápidamente consola cerrada Knox y se iban casi hasta el medio campo a la 47 del propio territorio vean ya estaban en el territorio de los jefes Josh Allen nuevamente buscando ahí en la zona profunda ¿quién más? Stephen Diggs Stephen Diggs touchdown en la territorio adentro fuera en banderola 31 yardas el mejor receptor de la NFL en esta temporada ponía los cartones para los Bills abría los cartones para los Bills 7 a 3 arriba los Bills de Buffalo vean el pase de Josh Allen todo el tiempo del mundo y Stephen Diggs ahí está vean en medio de Brillant y de Sorensen touchdown de los Bills de Buffalo que empezaban a sorprender en el juego pero venía el segundo drive de los jefes vean ya estaban tocando la puerta nuevamente la yarda 30 y tantos el pase completo con la chita Tyrek Hill se metían a la yarda 11 de los Bills 2 minutos todavía en la primera mitad venía Mahomes el pase completo con la chita y se metía a base de piernas de empujar touchdown de los jefes se iban arriba con Tyrek Hill y los jefes recuperaban la ventaja 10 a 7 con 2 minutos en el reloj vean ahí festejando Andy Reid y los jefes los campeones venía el pase completo rápido con Devin Singletary se estaba escapando el pase pantalla bien avanzaban mucho 31 yardas ya estaban tocando la puerta vean en la 25 venía el pase con el ala cerrada que se quitaba en Tacleo y se metía hasta la zona de dotación touchdown de los Bills de Buffalo y se iban arriba increíblemente en ofensiva de 2 minutos pero le dejaban un minuto más a Mahomes vean el pase de Allen el ala cerrada el safety falla el Tacleo se lo quita y se escapa hasta la zona de anotación Josh Allen festejando los Bills se iban arriba se iban arriba momentáneamente 14 a 10 pero todavía tenían el balón los jefes los jefes con el ovoide vean ya llegaba la captura Mahomes pedían un tiempo fuera pedían un tiempo fuera de los cartones 14 a 10 vean Mahomes nuevamente segunda y 19 por avanzar con menos de un minuto venía Mahomes nadie le llegaba solamente cargaban contra los Bills tiraba el pase y vean a quien estaba ahí Travis Kelsey Travis Kelsey que pase hasta la 39 de los Bills los Bills no lo podían creer ya casi los tenían primer 10 por avanzar menos de un minuto vean el pase ahí se comía Sammy Watkins completamente al safety completamente al safety de los de los Bills se movió el hachazo anotaban los jefes de Kansas City y se iban arriba juego de volteretas juego de puntos juegos de ofensivas 16 a 14 más el extra se iban arriba en el pase de Mahomes en el uno contra uno Sammy Watkins quemando al safety de los Bills como quemó a Sherman en el Super Bowl y Mahomes feliz se iban arriba quedaban 42 segundos los Bills todavía buscando todavía contestar una vez más y venía la intercepción el error el error el error de Josh Allen y Anthony Hitchens Anthony Hitchens para el pick 6 se cambiaba completamente el panorama del juego vean ahí se equivocaba Josh Allen nunca vio al linebacker Anthony Hitchens y touchdown de la defensiva de los jefes el equipo campeón de la NFL arriba por 10 puntos ya 35 segundos nuevamente Allen nuevamente Allen se vuelve loco tira el pase y nuevamente la intercepción Anthony Hitchens nuevamente vean con 28 segundos los Bills se derrumbaban se derrumbaban al final del medio tiempo en menos de un minuto venían los jefes Mahomes buscando el pase venía aquí el pase completo con Tyrone Hill pero se acababa el tiempo y tenían que pedir un tiempo fuera los jefes y buscar el gol de campo pero vean era bloqueado en el gol de campo la recuperaba el hombre de los games pero no llegaba y se acababa así el medio tiempo los jefes los Bills cometiendo errores los jefes pudiéndose ir arriba por 3 puntos más el bloqueo del gol de campo salvador para los Bills que todavía estaban en el juego pero abajo 10 puntos y así las estadísticas del medio tiempo vean los jefes dominando las estadísticas y dos balones perdidos cruciales para los Bills pero venía el primer drive de los Bills y vean rápidamente el pase con el ala cerrada casi al medio campo en una jugada la segunda jugada de Rye vean esta jugada Josh Allen cambiando las indicaciones ahí lo tiene busca la zona profunda ¿quién tiene? Stefan Diggs a la yarda 10 a la 5 touch down de los Bills de Buffalo en dos jugadas así contestaban los Bills de Buffalo los campeones de la división este de la conferencia americana y se ponían en el marcador 20 a 24 vean Josh Allen lo vio Josh Allen explotó Sorensen no reaccionó quemaron al esquinero y Stefan Diggs no lo puedes dejar así de solo vean hay un pequeño empujoncillo que no se marcó touchdown de los Bills de Buffalo se iban a solamente tres puntos de los jefes venía el drive de los jefes de Kansas City que no perdonan vean se la entregaban ahí era tercera tercera oportunidad para el Barcelona y no llegaba no llegaba detenían a los jefes la mafia de Buffalo detenía a Buffalo detenía a los jefes perdón y aquí tenían que entregar el balón Kansas City entregando el balón venía el regreso de patada de los Bills salía a la yarda apenas cinco yardas y desde la yarda quince empezarían pero vean rápidamente los Bills ya estaban tocando la puerta venía la corrida de country y vean Devin Siegel estaba y se metía y sorpresivamente los Bills de Buffalo se van arriba en los marcadores en el marcador estaban abajo por diez puntos y en un cuarto se ponían arriba poco más de un cuarto catorce puntos sin contestación de los jefes y los Bills toman la ventaja tomaban la ventaja vean ahí el corte touchdown de los Bills de Buffalo Josh Allen feliz intentando derrocar al campeón cuatro puntos Mahomes en los controles venía la carga y le llegaban venía el disparo sobre Mahomes todo el juego disparándole a Mahomes y segunda y dieciséis nuevamente pero los jefes no se iban a cansar saben que en estas situaciones Mahomes los puede sacar adelante Mahomes vean todo el tiempo del mundo no encuentra a nadie intenta salir cruza el pase y quien es Travis Kelsey Travis Kelsey a la treinta y cinco con tres minutos en el reloj los jefes podían sacar el juego vean aquí el engaño viene a la carga viene a la carga y hasta ahí la pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos los Bills arriba por cuatro puntos tercera y trece nuevamente tercera y trece por avanzar igual que el juego en el juego de Tampa Bay pero vean aquí a Mahomes Mahomes buscando viene el pase completo con la chita el chachita hace un corte empuja pero no llegaba no llegaba señores cuarta y una aquí estaba el juego los jefes los jefes y lo volaba increíblemente Mahomes volaba el balón volaba el pase y el balón era de los Bills los jefes Andy Reid no lo puede creer los Bills solamente tenían que intentar que los jefes quemaran sus tres tiempos fuera vean aquí con David Singletary la primer drive quemaban su primer tiempo los jefes segunda oportunidad de seis yardas por avanzar nuevamente Singletary le llegaban le llegaban nuevamente quemaban otro tiempo fuera tercera y tres crucial aquí estaba el partido se le entregaban a Singletary hacía un corte un corte jalaba y llegaba llegaba el primer día los jefes quemaban su último tiempo fuera pero ya no era suficiente los Bills solamente una rodilla al piso y los Bills son los nuevos campeones de la conferencia americana en este 2021 los jefes se van a su casa no van a poder repetir la hazaña y aquí están los cartones vean los Bills de Buffalo derrotan a los jefes y el Super Bowl según Canal 49 será entre los Bills de Buffalo y los Bucaneros de Tampa Bay regresamos a nuestras acciones los empacadores de Green Bay reciben el balón están en la yarda 25 desde ahí van a salir primero y 10 yardas por avanzar viene Aaron Rodgers la entrega rápidamente con Aaron Jones pero a ningún lado segunda y nueve por avanzar solamente una yarda viene Aaron Rodgers dos hombres en el backfield junto a él viene Rodgers viene el pase rápido hoy Devante Adams pero ahí está Jason Barrett Jason Barrett en la tacleada bien primera y 10 yardas por avanzar están en la yarda 39 de su propio territorio Rodgers le pega le llega le llegaron bien quien fue Kagan Williams Kagan Williams este muchacho que ojalá se pueda quedar hay que ver esos números ya no tardo en hacer un programa hablando de los números y de cómo está la situación con San Francisco quién se puede quedar quién no para qué nos alcanza y para qué no matemáticas para borrachos así que vamos a ver cómo nos va segunda y 20 por avanzar segunda y 20 por avanzar Aaron Rodgers con un solo hombre al lado Aaron Jones se la entrega a él sale por piernas sale corriendo y gana unas 8 yardas tercera y 12 tercera y 12 para San Francisco es importante detener venga venga Rodgers viene el pase completo no incompleto ahí está Fred Warner Fred Warner deteniendo cuarta y 12 van a tener que entregar el balón los empacadores perfecto señores a patear los empacadores de Green Bay viene aquí la patada y es larga es esquinada y no entró a la anotación saldrá desde la yarda 20 el equipo desde la 20 vendrá Jimmy Garoppolo viene la entrega con Monster Monster viene la corrida bien busca el counter busca bien chocó ahí con con su propio jugador Trent Williams segunda y tres yardas para avanzar ahora vienen con McKinnon McKinnon que se aventó unas declaraciones bastante buenas esta semana ya hablaremos de eso en el podcast pero bueno primero y 10 yardas por avanzar el engaño de la Jet Sweep se la entrega a Monster Monster corre bien Monster corta uno corta otro bien primero y 10 señores primero y 10 todos por tierra Monster Monster por tierra vean ahí 11 yardas después del contacto primera oportunidad 10 yardas por avanzar nuevamente viene con Monster y el bloqueo se tardó un poco de Like and Tomlinson pero aún así ganó unas cuantas yardas 3 yardas segunda y 7 por avanzar viene aquí Garoppolo Garoppolo mueve a su a George Kittle del lado izquierdo hace la formación pesada de la izquierda se la entrega a McKinnon McKinnon hace un corte bien primero y 10 nuevamente más de 7 yardas 10 yardas primero y 10 yardas por avanzar en la 46 de los empacadores viene Monster ahora Monster unas 3-4 yardas segunda y 6 yardas por avanzar tiene Garoppolo se la entrega a Monster Monster nuevamente dobla la esquina bien jala casi llega tercera y una por avanzar tercera y una bien más Juchek Juchek ahí está primero y 10 una yarda Kai Juchek primero y 10 y se acaban las acciones del tercer cuarto San Francisco señores arriba apenas por 7 puntos pero moviendo bien el balón lo importante fue que se detuvo el primer drive de los empacadores en la segunda mitad vean primero y 10 yardas por avanzar viene Monster Monster bien rompe un rompe un se está escapando se está escapando la 10 no llegó no llegó hasta la yarda 3 bien que corrida de Monster vean bien Monster a mover esas cadenas vean ahí está por el lado derecho y ya estamos tocando la puerta en la yarda 3 nuevamente San Francisco amenaza con otros 7 puntos primero y 10 yardas por avanzar desde la yarda 3 la pichada con Coleman hace el corte se mete touchdown touchdown 49ers touchdown Tevin Coleman y amplía la ventaja ya 14 puntos de ventaja para los Niners 17 a 3 sobre los empacadores de Green Bay excelente la corrida la decisión el corte el bloqueo de Juchek vean ahí terminó en el suelo pero hizo su labor Juchek otro de mis consentidos ojalá no se vaya ay ojalá no se vaya y vean San Francisco arriba 17 a 3 con el extra bueno de Gold en el último cuarto empezando y los empacadores tienen que remar contra corriente y ahí está nuevamente le pega al poste contra corriente y su juego se empieza a volver más unidimensional solamente por pase viene el pase ahí rápido con el escape con Aaron Jones y ahí está Richard Sherman Richard Sherman que estos son los últimos videojuegos que lo van a ver con nuestro informe porque el señor se va segunda y nueve por avanzar viene Aaron Aaron Rodgers el pase rápidamente con Lazad para el primero y ese estir ahí están moviendo bien el balón primero y 10 por avanzar en la 35 de su propio territorio dos hombres al lado viene el pase rápido y ahí está la intercepción interceptado 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 Jimmy Ward se equivocaron Roger yo sabía que tenía que equivocarse tarde que temprano con las cargas no le iba a jugar cargas no le iba a jugar personal no le iba a jugar zona le iba a jugar todo revuelto y se tenía que equivocar y aquí viene Jimmy Garoppolo bien bien ya casi con el juego en la bolsa estamos en su propio terreno de los empacadores la bola para Raheem Monster Raheem Monster rompe un tacleo bien sacó unas 5 yardas me parece 4 yardas segunda y 6 yardas por avanzar Garoppolo da indicaciones abre los receptores va a buscar ahí está ahí está ahí está venían las cargas se las comieron bien Jordan Reed Jordan y touchdown touchdown 49ers touchdown San Francisco touchdown señores con esto estamos casi 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 amarrando el pase al Super Bowl venían las cargas venían por la cabeza de Jimmy pero dejaron solo a Jordan Reed Jordan Reed también que es otro que creo que si regresa y quiero estar sano van a ser de gran ayuda Jordan Reed hizo cosas buenas en la temporada viene el extra de Robbie Gould 24 a 3 señores como históricamente ha sido San Francisco repitiéndole la dosis a los empacadores en post temporada y el touchdown de Jordan Reed parece parece estar sellando la victoria señores vean nuevamente le pega al poste primero 10 yardas por avanzar desde la 25 vendrán Rodgers y compañía a intentar hacer algo tiene Rodgers viene el pase rápidamente con sola cerrada con sola cerrada que no se deja atacar y ahí está pero avanzaron bastantes yardas hasta la yarda 43 casi 20 yardas vean Jimmy Garoppolo motivando festejando con su equipo que ya estamos casi en el Super Bowl ya estamos casi en el Super Bowl Aaron Rodgers con un hombre al lado viene el pase rápido ahí con Dante Adams cruzan el medio campo ya están en la 45 del territorio Niner 2 minutos 50 en el reloj Aaron Rodgers se tiene que apurar porque son muchos puntos de desventaja son 21 puntos y el pase es completo pero sigue corriendo el reloj 2 minutos 20 segunda y 9 por avanzar Rodgers se toma su tiempo modifica la formación busca receptores busca receptores no encuentra a nadie nuevamente con Aaron Jones y nada 3 yardas y demasiado tiempo y así se llegaba a la pausa de los 2 minutos señores estamos en la pausa de los 2 minutos tercera y 4 por avanzar tercera y 4 viene el pase rápidamente ahí con el ala cerrada y están en la 32 van a jugar en serie viene Aaron Rodgers echa para atrás echa más para atrás está buscando ahí rápidamente en el centro nuevamente con el ala cerrada están ya en la yarda 23 de San Francisco segunda y una por avanzar Aaron Rodgers busca en el centro con Aaron Jones de Aaron Aaron ya están en la yarda 17 de San Francisco pero queda poco más de un minuto un minuto viene el pase rápidamente nuevamente con el ala cerrada a la yarda 9 Aaron Rodgers busca el receptor ahí tiene a su receptor y en la yarda 5 quedan 30 segundos 29 primera y gol viene el pase y touchdown touchdown con Devante Adams pero demasiado tarde señores 24 a 10 y le hacen bueno el extra pero quedan 27 segundos vean nadie ahí nos sorprendieron por el centro ofensiva de 2 minutos matona de los empacadores ya cedí mucho también pero bueno viene el extra y es bueno de Mason Crowsby vendrá la patada corta como lo estábamos esperando y aquí Marshall Harris la tiene y a la yarda 44 tiene sus 3 tiempos fuera así que poner una rodilla en el suelo podría ser la solución pero yo quiero hacer más puntos Laflur ya no sabe qué hacer ya no se encontró con el mismo equipo que enfrentó esta temporada ¿verdad? no es lo mismo señor Laflur enfrentar unos 49 esmermados que enfrentarse al equipo titular completo vean el juegazo de Ryan Monster igual que en la final del año pasado no fueron las 200 y tantas pero fueron 140 yardas el jugador más valioso de este partido bien el pase aquí rápido pantalla con Monster y no es capturado quema su primer tiempo Green Bay quema su primer tiempo quedan solamente 21 segundos segunda y 14 Garopolo se echa para atrás busca receptor ahí está rápidamente con Divo Samuel a la yarda 39 de los empacadores queman su segundo tiempo fuera ya solamente son patadas de ahogada de los cabezas de queso el partido ya está en la bolsa viene Jimmy Garopolo nuevamente busca ahí está completo completo con Divo Samuel queman su último tiempo fuera y con esto damas y caballeros se acabó el partido primero y 10 por avanzar 10 segundos vamos a intentar anotar una más viene aquí el pase con George y de ahí a nadie se acabó el juego señores se acabó el partido San Francisco se levanta 24 a 10 y toma revancha de los empacadores que me ganaron en la temporada regular y ahí está el Super Bowl va a ser contra el que gane si es que los Bills ganan verdad ya veré yo creo que el que gane este de esta semana contra el me enfrentaré en mi Super Bowl y bueno los pronósticos de Canal 49 ya están el Super Bowl según Canal 49 será Bills de Buffalo contra Bucaneros de Tampa Bay vamos a ver si le pego aquí en mi simulación en los dos partidos perdió Green Bay la semana pasada así le pasó a los Bucaneros y ganaron veamos si los empacadores hacen lo mismo y ganan en la realidad pero bueno espero que lo hayan disfrutado nos vemos el lunes para el podcast disfrutar los campeonatos de divisiones domingo Go Niners Go Niners Go Niners Go Niners Go Niners Gracias.